que tal amigos de youtube hoy les traigo cómo instalar el nuevo whatsapp plus para nuestro android así que vamos allá bueno pues como verán aquí tengo el whatsapp normal y pues lo que tenemos que hacer para los que no sepan yo supongo que algunos ya saben es pues entrar y tener algún chat en la aplicación o si no tienen alguna plática con alguien pues vayan a sus contactos manden mensaje a alguien y así de sencillo entonces enviamos un mensaje y nos vamos a los tres puntitos de la parte superior derecha y nos vamos a ajustes de aquí nos vamos a chats y llamadas después nos vamos a copia de seguridad y le damos en guardar esperamos a que se guarde un segundo un segundo y listo ya mero ya mero bien ahora lo que tenemos que hacer es salir de la aplicación y desinstalar la vamos a desinstalar esta aplicación bien ya se desinstaló ahora vamos a instalar el whatsapp plus que éste ha cambiado un poco su nombre pero es el mismo entonces nos vamos a nuestro explorador de archivos y como ven aquí está y recuerden que bueno antes de esto tenemos que ir a los ajustes y de esta parte nos vamos a seguridad después nos va fuentes desconocidas aquí recuerden que tenemos que tener esta opción marcada para que podamos instalar este tipo de aplicaciones ya que están fuera del play store y entonces volvemos a nuestro explorador de archivos y ahora sí le damos en instalar yo les recomiendo el file explorer a mí se me hace más fácil de manejar pero que ustedes gusten así que esperamos que se instale unos segunditos más esperamos a que se termine de instalar y después de eso entramos a la aplicación bien aquí le damos en abrir y aquí le damos en aceptar y continuar aquí ponemos nuestro número telefónico después de poner nuestro número nos saldrá esto que es para restaurar las copias de seguridad le tenemos que dar en restaurar y esperamos unos segundos de que se restaure en los mensajes como ven yo no tengo muchos mensajes así que le damos en siguiente equipo lo habitual que nos pide whatsapp y esperamos a que termine de iniciar después le damos en continuar y pues como ven aquí está el nuevo whatsapp plus entonces aquí es donde tenemos las modificaciones y todo esto es en los tres puntitos de aquí donde dice gb mods este es el gb whatsapp así se llama el nuevo aquí lo dice como donde está la parte de reiniciar y ese es el nuevo nombre entonces nos vamos ahí y aquí es donde podemos descargar temas o modificarlo a como nosotros queramos así que pues aquí en descargar temas podemos subir nuestros propios temas o como les consigo descargarlo para no estarnos matando la cabeza y pues yo elegiré este y veamos pues como se ve y como ven pues está bastante bien podría ser uno de mis favoritos así que bueno eso es todo chicos espero les haya gustado el vídeo no olviden dar un pulgar arriba suscribirse y compartir el vídeo y en la cajita de comentarios pueden darme sugerencias de qué tipo de aplicaciones quieren que suba o algún tema en específico y también recuerden que en la cajita de descripción dejaré el link para descargar la aplicación así que bueno chicos esto es todo y hasta luego